Espera, no sople porque Manolo esta preparado para canta Yo me he gastado este rollo No, es que yo no hablo de creaciones Porque he puesto todo lo a las revistas ¡Ay!when los rec laddos Yo le he gastado Solo que yo si goma mal deaposta ¡Sácalo, sácalo, que te va a comer! ¡Manolo! ¡Te quería que no te viera a ver! ¡Manolo! ¡Mira esto! Hombre, la cabeza es todo... Es que si me ríes, hago sin dientes, no me... Pues te ríes. Mira, Manolo, que lo pille hasta ahora. Ya te beso. Yo lo pille. ¡Es cierto! Que le doy el botón hasta aquí y arriba. Bueno, como estoy viento, no besas, besas en una siesta. ¡Yo ya estoy! ¡Mira! ¡Hala, que se me ríes! A Manolo le siembra un poco el pulso, entonces no... ¿Un poco solo? No, no. No, no lo he hecho, ni lo he hecho. Sí... ¿Pill has hecho a todos? ¡Pillado! 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 También, también a mí. ¿Qué menos a ti? ¡Gracias!